Conchwa Madfuckers, aquí el Tekken reaccionando al opening de la temporada 3 de Kakuya-sama Love is War, Madfuckers Pues nada, repite el mismo cantante que las otras dos canciones de la serie Así que ya sabemos que va a ser gloriosa Se titula Kirigiri Que creo que significa latido o romance, no sé, algo que significa, pero no recuerdo muy bien Pues nada, vamos a reaccionarla, que es la verdad una de las canciones que más lleva esperando de la temporada Porque El Tío Nunca Defraguda, o sea, sus dos temas anteriores fueron un puto éxito Porque El Tío como que innovó con el tema de los openings Así que puta madre Empezamos en 3, 2, 1 Como hace el chaval de menos de Kakuya-sama, como hace el chaval de menos Kakuya-sama Bueno, parece que evidentemente hay personajes nuevos La verdad es que ha pasado demasiado tiempo, eh Ya no me acuerdo Ni de la mitad del cast Solo de los principales, de los 5 principales Los demás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué amable! No hay lugar para saber No hay lugar para nada 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 Bueno, la canción está muy buena Pero creo que visualmente Deja mucho que desear No recuerdo con detalle Las secuencias de animación de nosotros Pero sí que recuerdo Que eran una locura O sea, que eran bastante ahí en plan Explosiones Aquí ha sido demasiado básico Hemos visto a A Kaguya corriendo O sea, el tema de correr Es un elemento que siempre Siempre está en cualquier anillo Pero es que aquí ha estado Vamos a quedarnos con lo principal Porque lo principal de un opening es la música Y la música está divina Me puta encanta Así que nada Impresiones muy buenas Y nos vemos con la reacción del capítulo 1 De la temporada 3 Más tarde Así que nada más A cuidarse Y que comience el Ultra Romantic A ver si tiene sentido ese título Y que no sea como la de Final Season Venga, a cuidarse Adiós Adiós Adiós